Por la ejecución del saque de esquina va Mauro Bogado, sube Matías, también Landa. Viene el envío de Bogado, arriba el cabezazo del chino, ¡Landa! ¡Gran respuesta de Alvil! ¡Enorme Alvil! ¡Galantía sin fin para el arco tigrense! Y el nuevo córner para San Martín. Estaba ahí Alvil. Es una reacción la que tiene el arquero para no tener problemas, ¿no? Porque alguien puede pensar que la podía haber agarrado la pelota. El Pulpo González participa del juego en control espacio, se viene Tigre, le picó Eftacla. ¡Qué buena pelota le dio el tulpo para Eftacla que remató! Cruzado el envío del Mar Platense, te dije, Eftacla te puede clavar la daga. El rebate se fue cerquita del palo derecho del arco de corte. Hay un movimiento que no se advierte en la pantalla, pero que es determinante. Amada tirársela el Pulpo González y descarga contra un Eftacla que se mete en el área burlando a dos adversarios. Después el remate se va cruzado apenas ancho. Claro, este es el problema de Tigre, ¿no? Le cuesta muchísimo hacer un gol al equipo de Borocito. Hay tiro libre para San Martín y San Juan. La va a meter Luna al área. ¿Dónde van a buscar, entre otros, Matias, Landa, Gravinsky, hay agarrones. A Berni que le llama la atención a los delanteros de San Martín, a los que defienden en Tigre. Viene el envío de Luna. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol, Osorio! ¡Gol! ¡De San Martín, de San Juan! ¡De los pioneros de Cuyo! Humberto Osorio Botello, el cacique de Valle de Upar. Con los goles de Osorio en San Juan. Se goza todo el año con este colombiano llegado de las tierras del Vallenato. Que no para de marcar. Donati que recibe la salida del matador es con Donati. Echeverría la está pidiendo entre el niña Gastón Díaz. El balomiro para Bota. Muy activo Bota. Menosi, de primera para Bota. Muy activo Bota que se la llevó ante la marca del Chino Landa que bien la hizo. Mete el centro. Fue remate al arco. El rebote lo recogió para meterla al medio. Hacia Eftacla. Al Pulpo González y Eftacla que no le pudo dar. El Pulpo que se lamenta. ¿Dónde estaba la daga de Eftacla que solo tenía que empujarla? Bugado. El Mencho Busto que pasó a la ofensiva. Lo tenían al Mencho. Va el Mencho queriendo habilitar a Osorio. Un rebote. Le quedó Osorio a la devolución para el Mencho. Defina el Mencho. ¡Gol! Sí, lo perdió, pero si parecía Medina Bello y no gustos. Todos los aplausos, todos para el puntano. Estamos llegando de a poquito a los 43 de juego. Sigue siendo interesante el partido. Mantiene el ritmo. Ha crecido Tigre definitivamente. Ya comparte ahora la tendencia del balón con el dueño de casa, pero... ¡Luna que prueba! ¡Gol! 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 De San Martín de San Juan. Con corazón verdinegro remató Luna. Me da la sensación de que la trayectoria de ese envío se desvió en un jugador de Tigre. Y descolocó al arquero Damián Alvil. Saca ventajas el verdinegro. Jorge Luna, la mágica Luna por el segundo del local 2 a 0. Bien el córner, lo jugaron para el centro de Gastón Díaz. Un rebote, le quedó a Pérez García. Remató la pulga. Travesario. Travesario ante el rebate de Matías Pérez García, que casi, casi... Se manda otro golazo y va a Echeverría. Tomó la lanza y fue Echeverría. La meditación para Eftacla. El pase para Pérez García. El amague de la pulga. El rebate. ¡Corti! ¡Corti! Y para mandar va el córner. ¿Dónde hay un gol, Tigre? Y sí. Es para menear la cabeza y buscar alguna explicación. Riaño que ganaba en el anticipo sobre la marca de Ferreira. Alcanzó a darle Ferreira, habilitándole el pulpo a González. Y va el pulpo. ¡Qué bien la hizo! Dejando en el camino a Matías. El rebate del pulpo. ¡Gol! ¡De Tigre! Con la fuerza del matador apareció Silvio González. ¡Es el pulpo! En su vuelta al fútbol argentino resistió en los 90. Volvió con el modelo nacional y popular. Y marca el descuento de Tigre. Al minuto 20 de juego del segundo tiempo. La cosa está 2 a 1 en San Juan. Era tan fácil advertir que se venía el gol de Tigre. Lo que pasa es que los antecedentes no nos permitían asegurar que esto iba a pasar. Pero estaba muy atrás San Martín. Le daba pelota y terreno. Y el equipo de Gorocito con intentos inteligentes. Con buen manejo de pelota. Se iba acercando a este descuento. Yo dije, si aparece un gol de Tigre, el arco de San Martín se va a llenar de preguntas. Bueno, están apareciendo las preguntas. La pelota la recibe Gastón Díaz. La vuelve a jugar al medio. Matías Pérez García. El toque para el Facha Ferreira. El Facha la abrió. Bota partícipe del juego. Se viene Tigre por el empate. Leone, Leone, Leone. Leone con el centro. Muy bueno. Echeverría. Gol. 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 De Tigre. Con la fuerza del matador apareció Mariano Echeverría. Casi como un nueve. Para meter ese cabezazo tras el centro de Leone. La jugada fue muy buena. Y Echeverría consiguió el empate al minuto 23 de juego del segundo tiempo. Ahora la cosa está 2 a 2. Al matadero los mandó Mariano Echeverría. ¿Sabe cómo arrancó esta historia? Con un saque rápido de Albil. Que parecía que se desdibujaba en la mitad de la cancha. Pero que el buen pie de Bota le terminó dando vida. Un centro perfecto para un Echeverría. Este es marcador central. ¿Sabe cuál es la función que tiene Echeverría en el equipo? Sobrar en una defensa de tres. Pero acá llegó. Por la voluntad de ir a buscar un resultado que le era adverso. Sabiendo que no era más el rival que el equipo de Buenos Aires. 30 de juego. A ese tiempo estamos llegando. Va Emanuel Mas. Centro de Mas. Que espera Rianio. Que espera Landa. Landa la bajó. El que la sacó fue Gastón Díaz. Férez García por la contra. Va Bota. Cerca del Santander. Bota que se la lleva. De la Bota. Toma Tigre. Su mejor fútbol. Sigue Bota. Junto a dos pelotas. El claro iba para Leone. Al arco. Y el quité le quedó a Santander. Se lo perdió. Se lo perdió el paraguayo. Tuvo el tercero a su mercé. Luego de la gran jugada de Rubén Bota. Es la figura Bota. Es el más desequilibrante que tiene el partido. Él siempre tiene tiempo para una más. Se hace cargo del tiro libre al Bill. La pone al área rival. Va Santander. La marca es de Alderete. Alarcón que la juega. Leone que recupera. Se la da al facha Ferreira. El facha que la pone hacia la ofensiva. Va Bota. Marcado por Matia. Ganó. Bota. Pero qué bien está el San Juanino. Metió en el centro. Ahí lo tiene Gastón Díaz. Gastón Díaz por el tercero. Corti. Y finalmente Alderete que la saca. Paparato que insiste. Tigre que va. La fuerza del matador. Pérez García para dársela a Gastón Díaz. Gastón Díaz maniobró. La marca es de Alderete. Y de más la falta de Alderete. El tiro libre para Tigre que se viene. Hay otra actitud. Hay otra decisión. Hay otra estrategia. Y esto le está dando rédito a Tigre. Que está mucho más cerca del tercero que San Martín. Que ganaba 2 a 0. El partido no da tregua. Es de ida y vuelta. Se la llevó Rianio. En el anticipo sobre Leone. Y va a encarar mano a mano con Alvila. A ver Rianio. Desde atrás la infracción de Leone. Desde atrás la infracción de Leone. Y se va a tener que ir porque es último recurso. Sí, señor. Expulsado Leone. Tiro libre a favor de San Martín. Cuando Rianio se iba en el mano a mano con Alvila. Después de que le ganaran la disputa a este señor que fue expulsado. No te pueden ganar como le ganaron en la mitad de la cancha. Es un error que se paga muy caro. Este es el error de Leone. No te pueden ganar de esa manera. Tenés que tomar distancia. Vos estás de frente con la jugada. Y después Rianio corrió, corrió. Difícil para el árbitro. Porque es difícil para nosotros. Pero es afuera, ¿no? Es complicadísimo. Complicadísimo de terminarlo. Tal vez aquí nos saquemos todas las dudas. ¿A dónde está la falta? Ahí, afuera. Excelente lo de Saúl Laberni y de su colaborador. La tiene Rianio cuando lo terminó el árbitro del partido. Final, final del encuentro. En el Hilario Sánchez de San Juan. Han igualado en un partidazo. San Martín y Tigre 2 a 2. Físicamente nos pasa factura el partido del jueves. Y lo terminamos pagando caro. ¿De qué sirve este punto? Sobre todo teniendo en cuenta que parecía que tenían los tres prácticamente en los bolsillos. Siempre. Antes que perder sirve un punto. Pero lo teníamos controlado. Lo teníamos ganado. Pero bueno, como dije. Físicamente nos pasa factura lo del jueves. Y bueno, tenemos que mejorar en eso. Hicimos un gran primer tiempo. Y está costando de local saber manejar los partidos. Nos pasó con Rafaela. Con Independiente, el segundo tiempo también nos quedamos. Hoy nos volvió a pasar. Estos puntos no los podemos perder. Más de local y... Nada, está la bronca eso. Hicieron los dos goles y nosotros después creo que si no lo echaban a Ramiro lo podríamos haber ganado. Una lástima que siempre tuvimos que pelear el partido desde atrás. Y bueno, eso también complica un poco porque quizás los goles no tienen tanto valor como cuando los hace para sacar una ventaja.